Bien Tigre, gracias por estar acá. No, es un privilegio para mí estar cumpliendo años y que la América también, que es el equipo que queremos y amamos, también esté cumpliendo años. Histórico. Usted es el jugador con más partidos jugados acá, con la Roja de América. Eso es un agradecimiento total a Dios, a la institución que me dio esa posibilidad, porque desde los 11 años estoy en América, si no soy de hueso rojo, ¿no? Así que me tocaba colearme los buses, irme a una bicicletica, para todo lado anduve, con tal de salir adelante y pertenecer a la América. Así que muy contento, para mí es un motivo de orgullo que sea el jugador que tenga muchos más partidos, y eso que me fui en el año 97, es un récord que eso demuestra una vez más que me entregué por esa camiseta. ¿Vive 22 años de carrera profesional? 22 años, sí, del 83 al 2005, 10 títulos, muy contento por eso, una carrera deportiva muy dilatada, con mucho profesionalismo y con mucha competitividad. Cualquiera diría 22 años de fútbol, o sea que rodó mucho, y resulta que no, usted apenas jugó 4 o 5 equipos, más la selección Colombia. Sí, jugué en América casi toda mi vida, después me fui para Brasil una temporada, regresé a la América, tuve muy corto tiempo, me vendieron a Ecuador, después tuve un pasaje de 4 o 5 meses en Millonarios, después 2 meses en Pereira para no quedarme parado, porque tenía que regresar a Ecuador, y allá terminé mi carrera, casi la mitad de mi vida deportiva la terminé allá en Ecuador con Liga de Quito. Usted es histórico en América y histórico también con Liga de Quito, 4 títulos en Ecuador. Sí, fue la otra parte de mi vida, de la madurez, de mi terminar como futbolista activo, profesional, 22 años de carrera deportiva, y allá también tuve un gran suceso. ¿Allá empezó como asistente? Allá empecé como asistente, me terminé siendo campeón contra Barcelona en 2005, a mitad de año, y a los 15 días ya era asistente del profe Olita. Y usted sirvió de puente para muchos colombianos, ¿usted ayudó a llevar a muchos jugadores colombianos a Liga, al Ecuador? Sí, porque tenía mucha credibilidad por lo que representaba yo para la institución, con el Quimurillo, con Guama Cardona, con el Gato Pérez, con el que descanse en paz con Córdoba, Giovanni, con Ferri Zambrano, con Díaz, estuvimos de compañero, ¿no? Así que siempre pedían la opinión mía de algún jugador que el equipo estaba interesado del fútbol colombiano. Estamos hablando de los 92 años de América, pero también esta semana estábamos recordando los 15 años de la partida del Palomo Zuriaga, Albeiro Zuriaga. Uno de los mejores, ¿no? Uno de los mejores, sí. Histórico en América, histórico, independiente. Es un personaje, ¿no?, del fútbol, que de pronto aquí en el Valle del Cauca no lo valoramos como teníamos que haberlo valorado, porque era una persona medio díscola, pero él era real. Él todo lo que hacía, lo hacía porque lo pensaba y como jugador ni hablar, ¿no? Yo pienso que si a Palomo lo hubiéramos valorado como teníamos que valorarlo, era mucho mejor que los que fueron a Europa en ese tiempo. ¿Fue tan grande que alcanzó la tapa del gráfico en Argentina? ¿Que pocos han conseguido eso o lo consiguieron? Sí, es un mérito importantísimo, Tigre, realmente, que haya ganado lo que ganó en Argentina, que lo valoraron como lo siguen valorando a pesar de que no está en este mundo. Que salga en una tapa del gráfico que ellos, como son tan regionalistas y tan argentinos, que un colombiano haya salido en esa etapa del gráfico. Usted que estuvo con los grandes, jugó fútbol del bueno, que estuvo con Areca, con Pipa y con tantas estrellas, ¿qué opina del fútbol de hoy, de lo que vemos hoy en la Liga Colombiana en general? Bueno, yo pienso que el fútbol colombiano se corre más de lo que se juega, ¿no? Hay muchas maneras de ganar. Hoy día el futbolista tiene que prepararse en la condición física, en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico. Pero la manera de ganar, yo soy un idealista de que el fútbol ofensivo prima, pero para llegar al fútbol ofensivo se tiene que trabajar, tener los jugadores exactos. Y la idea de uno que, pedir a esos jugadores que jueguen bien al fútbol y el que juega bien al fútbol se acerca más al éxito. Y el éxito cuál es ganar y salir campeón. ¿Se puede jugar bien en Colombia o no porque priorizan acá el resultado? Sí, se puede jugar bien. Yo, por ejemplo, veo a Junior, veo a Tolima, veo a Cúcuta, veo a Lonce Caldas. Son equipos que juegan muy bien al fútbol. Tolima ya vine con una idea, lo que hizo Junior contra América el otro día fue importantísimo. O sea, es el fútbol que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de jugar del fútbol de América hoy, de lo que veo hoy ustedes en la tribuna? O sea, técnicamente no se juega bien. Es un equipo que es aguerrido, que corre, como dicen los hinchas, que mete mucho huevo. Pero bueno, aparte de eso hay que jugar bien al fútbol y por momentos América no lo hace. ¿Y qué hay que hacer entonces para que América juegue bien a la pelota? Para ganar, pero jugando bien, de buena manera. Se puede, se puede, se puede. Lo que pasa es que en estos momentos América tiene una prima en lo que es el resultado, por la situación que hay deportiva de la institución, que no ha tenido muy buenos resultados, que hace tiempo no sale campeón desde 2008 que tuvimos con Umaña, que ese equipo corría y jugaba súper bien. ¿O no es así, Tigre? Sí, claro. Entonces, se puede correr, se puede meter huevos, pero también se puede jugar bien. ¿Se puede jugar bien, ganar y ser campeón como es el Gran América 2008? Sí, exactamente. Un equipo humilde, sencillo, con hambre de gloria, con jugadores que querían salir adelante, que la mística, el perfil de jugador de la América era ese, porque no era, no solamente el 2008, yo me acuerdo, yo te decía ahora, Willington Ortiz, que era el jugador más importante del fútbol colombiano de todos los tiempos, tenía que ir de banderola a banderola. Y era Willington Ortiz, el flaco Gareca se desgastaba, le pegaban patadas, corría a Roberto, Juan Manuel cuando entraba Anthony, cuando entraba yo. O sea, nos preparábamos bien, pero jugábamos bien también. Es cierto. Vive en esos 92 años de América, ¿qué técnico en América lo marcó? No, indudablemente el doctor Ochoa, ¿no? Yo tuve técnicos muy importantes en mi carrera deportiva, en mi inicio. Mi formación, pues obviamente el profesor Mallarino, que es el mejor formador que tuvo el fútbol colombiano todos los tiempos y tuve el privilegio de estar con él y varios de mi generación. Después el doctor Ochoa, que fue mi gestor, porque fue el que me dio la oportunidad. Después tuve grandes entrenadores que me marcaron, como el profesor Diego Maña, que fue entrenador mío, después fuimos compañeros en el cuerpo técnico. El profesor Pellegrini, el profesor Fossati y el mismo Oblita, ¿no? Que yo terminé siendo el entrenador. Fueron entrenadores que marcaron en mi vida, ¿no? En estos 92 años, en esta extensa carrera suya, pibe, el amigo que le dejó el fútbol, el América, ¿qué amigo le dejó América a Álex Escobar? A ver, yo pienso que yo tuve muy buenos amigos, ¿no? Pero ante todo le tengo que agradecer a Dios, darle la gloria a él, porque es el que me dio ese don de jugar bien al fútbol, de querer este equipo, porque aparte de ser entrenador y que fui jugador, soy hincha del América. Y no me da pena decirlo ni miedo decirlo, porque esa es la realidad. Soy muy honesto y muy transparente en eso. Y amigo estuve muchísimo, ¿no? Dentro de mi carrera deportiva, mi padre era un gran amigo mío, que siempre me acompañaba a los entrenos, a los partidos en los barrios. Tuve a Anthony, tuve a Chicho Angulo, tuve a Panelo, Flaco Gareca para mí fue mi hermano en el América, porque cuando yo llego a la profesional, él llega recién y él, mejor dicho, él me crió con su personalidad, con su carácter competitivo, lo mismo que Julio Falcioni. O sea, tuve unos grandes ejemplos que marcaron mi vida como profesional y como persona, ¿no? Qué bien, qué bien. Y ahora a fin de mes entonces va para Lima a encontrarse con su gran amigo, con Angareca. Sí, hemos estado hablando, me estima muchísimo, me aprecia muchísimo, me valora, porque me dice, ah, si no te valoran allá, yo te voy a valorar. Estoy invitado por él a ver los entrenamientos de la selección peruana, de ver el fútbol peruano. Así que es una nueva preparación mía, porque soy técnico de AFA, soy técnico del fútbol brasilero, desde el Sao Paulo, de la Liga Paulista. Y me sigo preparando cada día hasta cuando me llegue la oportunidad, que Dios me la dé, no me abren la puerta en algún lado. Y nunca voy a terminar con la ilusión de algún día, algún día ser técnico de la América. Alex, y la última, ¿quién lo bautizó el pibe del barrio brasilero? El príncipe, ¿ustedes saben quién es el príncipe? Claro que sí. El doctor Mao, desde muy niño, porque a mí me decían en la selección Valle, el maestrico. Pero ya cuando comencé a jugar, el doctor Mao, el sabio Mao, quien, salud especial para él, quien lo quiero muchísimo, fue que me puso el pibe del barrio obrero. Y así se quedó para toda la vida. Para toda la vida, todavía me dicen yo ya con 54 años en la calle, la gente hincha de la América, y la gente del fútbol, ¿qué hubo pibe, qué hubo pibe? Claro, así es. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? Así es, tenemos dos pibes en Colombia, tenemos el nuestro que es Vallecaucana. Exactamente, y del barrio obrero. Pibes, un abrazo, queremos hacerle esta nota de reconocimiento, usted histórico acá, y celebrando estos 92 años de América. Es algo mágico, ¿no? Que una institución tan grande tenga esa cantidad de años, y siempre ojalá la veamos arriba. Pibes, un abrazo, gracias. Un abrazo para usted y para todos los americanos de Hueso Rojo. Gracias.